hola mis amigos estamos acá nuevamente con todos ustedes esta vez les traigo un tutorial que muchos me han estado pidiendo de cómo usar el efecto el fx energy el efecto es a base de unos rayos yo les traigo todo 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 el pack de efectos energy para que se lo descarguen les voy a enseñar cómo es ese efecto así es amigos vamos a empezar a hacerlo para que ustedes puedan crear sus logotipos con ese tipo de efecto que muchos ponen en sus logotipos muchos lo hacen de otra forma yo lo hago de esta forma así que amigos nos vamos a nuestro photoshop y vamos a abrir un archivo nuevo y yo lo voy a abrir de 16 centímetros de anchura 9 de altura aquí en centímetros resolución a 200 y aquí en pixeles por centímetro todo lo dejamos como está nada más cambiamos el contenido de fondo en transparente y le damos en crear se nos abre nuestra área de trabajo ahora yo ya tengo una carpeta de todos los materiales que yo voy a ocupar ahorita para hacer este tutorial así que amigos hoy voy a trabajar con un logotipo de sonido fan y a 97 nos vamos a nuestra carpeta de materiales y pasamos el logotipo como verán ahí está el logotipo ustedes podrán poner el logotipo que ustedes quieran así es amigos pues entonces aquí nos vamos en esta parte de las capas clic en este derecho y resterizar capa lo vamos a hacer más grande recuerden que para hacerlo grande es con el clic izquierdo y en cualquier parte de la esquina y para arrastrar clic izquierdo sin soltar ahí lo voy a posicionar ya que lo tenga posicionado le voy a dar en la herramienta mover para que se posicione a continuación nos vamos a ir acá donde dice herramienta de rectángulo aquí en la configuración de color frontal debe estar en color negro para cambiarlo tienen que darle un clic y ya ustedes escogen el color negro y le dan ok a continuación nos vamos aquí en la herramienta de rectángulo damos un clic y vamos a hacer un rectángulo con clic izquierdo sin soltar hasta el tamaño que cubra el área de trabajo ya que se haya hecho cerramos acá y vamos a arrastrar la capa que está arriba del rectángulo 1 con clic izquierdo y arrastramos hacia abajo hasta que se nos marque esa rayita azulita y soltamos como verán ahí quedó ahora nos posicionamos damos un clic sobre el logotipo ahora vamos ya a empezar a trabajar con lo que son el efecto energy les recuerdo yo lo trabajo de esta forma en este efecto muchos lo están ocupando así que amigos les recuerdo que todos estos efectos se los dejo en la descripción del vídeo entonces nos vamos a nuestra carpeta de materiales y nos vamos a la carpeta energy que les voy a dejar ahí en el enlace de descarga en la descripción del vídeo les voy a mostrar parte de lo que son estos efectos aquí dice larga circular damos un clic y se nos abren varias carpetas como se darán cuenta son varios colores varios efectos sales entonces en este caso vamos a trabajar con esta la carpeta 26 ustedes pueden trabajar con la que gusten yo voy a trabajar con la carpeta 26 le damos un clic abrimos y como verán se nos abren vamos a seleccionar cualquiera que ustedes quieran yo la voy a arrastrar hacia nuestro photoshop y la soltamos como verán ahí quedó le damos en la herramienta mover y después en esta parte damos un clic derecho y rasterizar capa a continuación nos vamos aquí arriba donde dice normal y le damos en superponer su sobre exposición lineal añadir como verán ahí quedó ya nuestro efecto ahora vamos a tratar de acomodarlo a como está el logotipo nos posicionamos en cualquier parte de los cuadritos para ir ajustando al tamaño del logotipo y así va quedando como verán va agarrando un efecto muy bonito ahí está nos vamos a la herramienta de mover ahora para borrarle estas partes del medio que quedaron ya saben nos vamos a la herramienta de borrador y a un tamaño de 138 a una dureza de 0 vamos a trabajar y sobre las partes que no querramos que se vea el efecto lo único que vamos a hacer es borrarle borrarle para que también el logotipo no pierda mucha vista así es amigos pues ahí va quedando nuestro logotipo ahora nos volvemos a regresar a la carpeta energy efectos pero ahora nos regresamos para buscar otro y nos vamos a a la larga lineal en larga lineal nosotros vamos a escoger yo en mi caso voy a escoger este el 5 el 5 lo abro y como verán ahí aparecen muchos de diferentes tamaños así que yo voy a trabajar con uno que esté más o menos completo y en este caso yo creo que voy a trabajar con con este lo arrastro al photoshop y hacemos el mismo procedimiento herramienta mover en la capa clic derecho y rasterizar capa y nos vamos aquí arriba normal y le damos en sobre exposición lineal añadir así es amigos y ahora vamos a hacerlo más pequeño esto se trata de que ustedes vayan jugando con un tamaño y a como ustedes quieran acomodarlo como verán ahí quedó le damos en la herramienta mover y aquí yo en mi caso lo único que voy a hacer es duplicar control j para duplicar y la arrastro hacia abajo y abajo y la voy a hacer más pequeña para que también no se nos pase ahora igual control j perdón nos vamos a la herramienta mover control j y y jalo para acá ahí quedó vuelvo a hacer lo mismo control j duplico y paso para aquí abajo y como verán ahí va agarrando el efecto ahora vuelvo a duplicar control j y ahora le voy a dar un giro a modo de que quede así paradito y lo voy a arrastrar en esta parte y lo acomodo con las flecha del teclado para que podamos trabajar mejor ya que haya quedado ahí nos vamos a la herramienta mover y control j nuevamente para duplicar y jalamos y tratamos de acomodarlo a lo que es el tamaño del logotipo y le damos en la herramienta mover y como verán amigos ahí quedó ya lo que es el efecto de energy ahora nos vamos a posicionar sobre la primera capa damos un clic izquierdo luego con la ley de la tecla shift sin soltar y damos otro clic hasta aquí abajo donde empezamos con nuestro efecto para que se nos seleccionen todas las capas ahora en cualquier capa damos clic derecho y vamos a convertir en objeto inteligente ya que se nos haya convertido en objeto inteligente nos vamos acá otra vez en normal y le damos en superposición lineal añadir y como verán ahí quedó nuestro logotipo ya sea que ustedes quieran arrastrarlo abajo del logotipo o arriba del logotipo es a como ustedes quieran si ustedes quisieran darle otra vista más nos vamos nuevamente a nuestra capa de materiales nos regresamos y nos vamos a buscar una una igual así lineal en color azul o el color que ustedes deseen yo en este caso voy a meter un color azul y voy a meter esta arrastro y la paso para acá le doy en la herramienta mover clic derecho sobre la capa resterizar normal aquí nos vamos y abrimos en sobre exposición añadir y ahora lo siguiente que vamos a hacer es hacerlo pequeñito para acomodarlo depende a donde ustedes crean conveniente yo en mi caso lo voy a hacer un poco más grandecito y lo voy a acomodar en esta parte ahí quedó le damos en la herramienta mover y así es como va a quedar ya nuestro logotipo ahora si ustedes quisieran meterle un fondo se puede hacer se posicionan sobre la capa de hasta abajo dan un clic se van a su a su carpeta de sus archivos yo en mi caso lo tengo aquí y voy a meter este fondo lo arrastro y lo pongo y como verán ahí quedó el logotipo y ya nada más cosa que lo ajusten ustedes al tamaño y así es como va a quedar más o menos el efecto así es amigos ya ustedes podrán ir metiéndole todo lo que ustedes quieran pueden meterle no sé unas palmeras arrastramos soltamos y que se coloque y ya nada más arrastramos depende a donde nosotros querramos nuestra palmera control jota duplicamos y la vamos a arrastrar de este lado pero ahora la vamos a voltear nos posicionamos sobre cualquier cuadrito de este lado y lo arrastramos a un lado y el otro hacia el otro para voltear nuestra imagen ahí quedó le damos en la herramienta mover aceptar ahora vamos a pasar otros materiales no sé un club arrastramos nuestro club le damos en la herramienta mover para que se posicione y el club lo vamos a arrastrar hacia hasta arriba como verán ahí está nuestro club lo vamos a hacer más pequeñito para que podamos apreciarlo mucho mejor y no se distorsione mucho lo que es nuestro trabajo y vamos a colocar nuestro club más o menos ahí lo duplicamos con control jota y lo arrastramos hacia el otro lado lo vamos a poner aquí como verán ahí está ya si ustedes quisieran voltearlo pues ya saben que es de un lado hacia el otro para voltearlo y lo colocamos y bajamos acomodamos con las teclas de nuestro teclado y damos en esta parte de herramienta mover para que se coloque ahora nos vamos nuevamente a nuestra carpeta de materiales y vamos a pasar una línea array para que vaya dándole más vista a nuestro logotipo le damos en la herramienta de mover para que se posicione en la en la capa de nuestra array damos clic derecho y rasterizar capa y la vamos a pasar abajo de nuestras palmeras la arrastramos y como verán ahí quedó y ahora vamos a posicionarlo más o menos a no sé por acá ahí ahora control jota para duplicar y la volteamos ya saben que de un lado al otro para voltear y vamos a colocarla y ajustar a modo de que no se vea muy distorsionada ahí quedó ahora nos volvemos a ir a nuestra carpeta perdón nos posicionamos sobre la herramienta mover para que se posicione nos vamos a otra vez a nuestra carpeta de materiales y ahora voy a pasar lo que es esta lo arrastramos y colocamos damos un clic en la herramienta de mover y sobre la capa de la imagen que vamos a pasar clic derecho rasterizar capa y vamos a hacerla más pequeña para que se pueda apreciar ustedes ya tendrán que jugar con sus tamaños con sus parámetros y ahí quedó le damos en la herramienta mover para que se posicione nos vamos nuevamente a nuestra carpeta de materiales y ahora yo creo que vamos a pasar esta imagen esta imagen la pasamos y la arrastramos a nuestro photoshop y soltamos damos en la herramienta mover en la capa clic derecho rasterizar capa y esta la vamos a arrastrar hasta arriba ahí quedó y la vamos a hacer al tamaño de lo que es nuestra área de trabajo ya que esté así nos vamos a posicionar acá en esta parte y le vamos a dar en superposición añadir ya que se nos haya puesto le vamos a bajar la opacidad siquiera a un 55% 55% y después nos vamos a ir a nuestra una herramienta de borrador seleccionamos y a un tamaño de que será de 294 con dureza de 0 vamos a borrar parte de acá en medio para que no se nos pierda vista de nuestro logotipo como verán ahí va quedando ahí va quedando parte también de nuestros de nuestra línea de ray como verán ahí va quedando nuestro diseño así es amigos pues ahí va quedando nuestro diseño ya sería cosa que ustedes quieran agregarle más cosas ya ustedes ya queda en su ingenio de cada uno de ustedes para que ustedes le den vista a sus logotipos así es amigos pues en este caso yo a esta imagen no sé qué ponerle trama superposición lineal no luz suave luz fuerte intensa diferencia distorsión ustedes pueden acá jugar con sus parámetros lo voy a poner en dividir y la voy a bajar hasta aquí abajo arribita de lo que es nuestra primera imagen que colocamos y como verán ahí va agarrando otro efecto nuestro logotipo ya se posicionan después en la capa de hasta arriba dan un clic y se van a lo que es la herramienta texto en lo que se abre nuestra herramienta texto los invito a que se suscriba a mi canal que compartan mis tutoriales les recuerdo que ahorita le estoy haciendo la demostración del efecto de energy 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 effects así es amigos entonces nos posicionamos hacemos un clic para poner nuestro texto y vamos a poner omar rojas que es el nombre del dueño del sonido omar rojas le damos acá en esta parte para que se posicione luego nos vamos otra vez a texto y vamos a elegir en esta parte nuestra nuestra fuente nuestro tipo de texto ustedes ya sabrán qué tipo de fuentes tienen si no tienen fuentes en mi canal yo tengo ahí varias tengo un vídeo con este un pack de fuentes son 11.000 fuentes voy a escoger esta y como verán ya se cambió le doy acá en esta parte de posesionar y aquí vamos a poner omar rojas ahora para ponerle color y todo nos vamos acá sobre la capa de omar rojas clic derecho opciones de difusión nos vamos a manejar lo que es acá donde dice superposición de colores y lo voy a manejar en un color blanco de frente con un trazo color negro un tamaño de 16 en color negro le damos ok ahora recuerden debe estar tamaño 16 posición exterior modo difusión normal opacidad al 100% tipo de color aquí en color color ya ustedes cambian de color ahora nos vamos a un resplandor exterior hay un resplandor exterior aquí debe estar en modificación normal opacidad al 100 ruido 0 aquí es donde nos vamos a posesionar vamos a dar un clic y aquí nosotros vamos a elegir el color que nosotros querramos para poder ver nuestro trabajo podemos dar un clic izquierdo sin soltar y mover lo que es nuestra ventana ahora ustedes aquí van a poder escoger el color que ustedes quieran yo en mi caso le voy a poner un amarito quemado le damos en ok y ahora nos vamos en extender lo vamos a bajar yo en mi caso lo voy a dejar a 22 y en tamaño lo voy a dejar en 79 así así con estos parámetros lo van a manejar pueden pausar el vídeo para que ustedes puedan ir viendo los parámetros y le damos ok como verán ahí quedó el nombre de el dueño del sonido ya ustedes podrán poner los textos que ustedes quieran ya es cuestión de cada uno de ustedes su imaginación y a como ustedes quieran ir acomodando todos sus materiales esto nada más lo hice de meter materiales y todo para que vean como quedaba el efecto energy les recuerdo que el efecto energy a ver nos vamos a la carpeta de efectos energy en la carpeta de efectos energy aquí hay muchas formas como ustedes pueden poner sus sus trazos sus efectos para que concuerden con cada logotipo cada cosa que ustedes metan como verán estos son otros digamos aquí curveado este si abrimos no sé a lo mejor otra carpeta aquí es otro lineal ya vieron son más chicos esto ya es para que ustedes vayan ocupando a como les quede su logotipo el tamaño para que ustedes puedan acomodarlos como verán son muchos ya vieron para que cada cada logotipo cada elemento que ustedes quieran ponerle estos efectos vayan acorde con lo que es los este o sea los como les puedo explicar la figura digamos ahora les voy a explicar hay otra forma que ustedes pueden ir haciéndolo para que vayan ajustándolo a su logotipo vamos a suponer que yo voy a pasar este a nuestro photoshop lo soltamos damos un clic lo acomodamos clic derecho rasterizar capa bueno para que ustedes no estén jugando de ir acomodando esa como a ustedes se les haga más fácil pueden posicionarse bueno antes de eso vamos a darle acá normal y añadir ya vieron ahí está nuestro rayito ahora les voy a explicar nos podemos ir acá donde es edición y le pueden dar acá en deformación y les va a salir todo esto ustedes acá van a tener que dar un clic depende a donde ustedes quieran acomodar el rayito cada punto que ustedes pongan es digamos una parte donde ustedes van a empezar a mover si ustedes van a hacer un clic acá en medio y bajan sin soltar se darán cuenta que el rayito se empieza a acomodar a donde ustedes quieran este igual lo bajamos y lo pueden ir haciendo contorneando lo que es nuestro logotipo así es amigos esto es para que ustedes puedan ir haciéndolo a como ustedes quieran pueden ir acomodando el rayito en todo el contorno del logotipo como verán ahí se va acomodando ya que lo hayan acomodado todo le dan la herramienta de mover para que se posesione y le dan aplicar y ahorita se va a aplicar ya vieron ahí está nuestro rayito ya se acomodó a lo que es el marco del logotipo ya vieron ahí está si lo bajamos ahí queda pero esto ya depende como ustedes quieran yo en mi caso pues yo lo trabajo así que se me hace más fácil y ya depende de cada uno así es amigos pues hasta acá este tutorial espero que les haya gustado pues les recuerdo que el enlace de descarga de lo que son los efectos energy se los dejo en la descripción del vídeo a ver les voy a mostrar a ver nos vamos a ir a nuestro enlace de descarga aquí van a estar los energy efectos y le van a dar en descargar ya que se les haya descargado les va a dejar lo que es esta carpeta rar lo único que tienen que hacer es darle clic derecho extraer aquí y les va a dejar esta carpeta ya con todos los efectos así es amigos como verán son muchos ya de varios colores eso ya depende de cada uno de ustedes así que amigos pues nos vemos hasta la próxima espero que les haya gustado les recuerdo que este este pack no contiene contraseña es sin contraseña para todos ustedes que lo descarguen no tiene acortadores y es descarga directa así que amigos nos vemos hasta la próxima próxima